Hola, soy María Laura. Hoy día les quiero cantar en mi mundo de violeta. Ahora sabes bien, yo no entiendo lo que pasa. Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y les doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron, ya no esperaré. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que siento, todo, todo. Nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que tengo, nada me detendrá. Ahora ya lo sé, y lo que siento va cambiando. Sin el miedo que abro puertas, voy mirando. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y vuelvo a despertar en mi mundo, siendo lo que soy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy. Nada puede pasar, voy a soltar, todo lo que siento, nada me detendrá. Gracias por ver este video.